El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, inauguró la Delegación de la Policía Estatal Región 2, ubicada en el municipio de Tuxpan, donde aseguró que la zona norte del estado continuará reforzándose en materia de seguridad. Acompañado por el comandante de la Primera Región Naval, Almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, el Ejecutivo Estatal exhortó a los cuerpos de seguridad a continuar trabajando por las familias, al tiempo que le reconoció el esfuerzo que han desempeñado en favor de la población. La inversión privada, nacional y extranjera viene cuando se cumplen dos requisitos. Primero, que haya seguridad pública eficaz y eficiente. Segundo, que haya certidumbre jurídica, que con el respaldo del gobierno federal, con la coordinación y con la colaboración de los señores presidentes municipales y el esfuerzo que hace el gobierno de Veracruz, estamos trabajando para brindarles a todos los veracruzanos, pero en especial a estos 10 municipios de la zona norte del estado, una mejor y una mayor seguridad pública.